Y hablar de una jornada que se viene en la ciudad de Rosario, el 9 y 10 de mayo, es en homenaje a los excombatientes de Malvinas. El Rosario va a tener una fiesta como nunca la ha tenido, sob excusa del 77 aniversario del Aeroclub Rosario. Y como toda la gente que compartimos la pista, que es la gente del Club de Pleñadores, la Escuela de Paracaidismo Rosario, la agrupación de Aeromodelismo Rosario, todos, junto con el Círculo de Aviación también de Pueblo Ester, queremos que la familia, queremos abrir el club para que la familia venga y participe de una jornada inolvidable. Si nosotros potenciamos esto y nos sale bien, y esperemos que nos salga bien, el año entrante estamos en condiciones de hacer un festival que podríamos denominar Rosario Vuela. Este año vamos a contar con la cúpula de la Fuerza Aérea, que va a venir a darnos una mano para la inauguración. Y como frutilla del postre tenemos tres héroes que tuvieron en Malvinas, a los cuales le queremos rendir homenaje, y en cierta forma pedirle disculpas de tantos años, de que la sociedad se le dio la espalda. Va a venir un piloto de Fuerza Aérea, un piloto de Armada, y un capitán de submarino. Esa es la base del evento. Este fin de semana será una fiesta al cielo de la ciudad. Habrá un gran despliegue de pequeñas aeronaves en homenaje a los que combatieron por la Argentina en 1982. La pasión por el aire también se puede practicar a pocos kilómetros de la urbe. Dentro de, como decía recién Oscar, hay varias disciplinas deportivas, por ejemplo, planeadores, aquí piloto de planeadores. Dentro también está paracaidismo, que es otro deporte, y, bueno, en la aviación deportiva en general civil. Sí, Rosario se ha caracterizado siempre por tener un gran número de pilotos, pilotos de líneas, pilotos ejecutivos, pilotos fumigadores, y la cuna, digamos, de todos estos pilotos profesionales siempre ha sido el Aeroclub Rosario. En términos deportivos, sí, el paracaidismo también tenemos una de las zonas más grandes del país, con un nivel, un muy buen nivel a nivel mundial. Hay equipos que compiten en todo el mundo, de igual modo planeadores. O sea, una cosa es tener el comando, el mando de la nave, y otra cosa es disfrutar de un vuelo autismo, un día al aire libre. O sea, tenemos vida social, tenemos vida deportiva, tenemos vida competitiva y profesional. Son, es toda gente que somos todos laburantes aparte, y compartimos una pasión. O sea, básicamente cualquiera puede venir a saltar, incluso hasta en paracaídas, dar una vuelta hasta el puente Rosario Victoria, sacar fotos, volar en plañador.